Bueno, final, 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 agradecerles a todos ustedes que estuvieron aquí conectados con esta pareja, con el final del paraíso, a los televidentes, a los de las redes sociales. De verdad, muchas gracias, anoche ya fue el final, muchos sentimientos encontrados, muchas opiniones encontradas, lo sabemos, pero queremos agradecerles de verdad de todo corazón por estos 11 años, de cinco temporadas, de muchos personajes que salieron, que entraron. Bueno, y después de todo, ¿cómo te hubiera gustado el final de Catalina y el Titi? Súper diferente, la verdad, yo sí me lo imaginaba diferente. Pero bueno. No solamente el nuestro, el de todas las historias. ¿Cómo hubiera sido? No sé, o sea, Cata dándole una oportunidad al Titi, y el público decía que sí, que se lo merecía. ¿Cómo así que hagamoslo? Hagamos a Catalina y el Titi, Catalina, sales del cuadro y entramos y lo hacemos, un final. ¿A qué? ¿De por qué no, de una? ¿Qué pasó? Pero como el Titi y Catalina, obviamente. Tú sales, yo salgo y entramos acá mismo y hacemos un final para ellos. Uy, se me va a salir el cuadro. ¡Ay, ay, ay! Pero lo que salga, si sale lágrima, sale lágrima lo que salga, pasión, amor, lo que sea. Dale, mirate al ruedo. Cinco, cuatro, tres, dos. ¡Chao! ¿Titi? Que, oh, mi princesita. ¿Sabes? Ya vos te espero en el cielo, hombre. ¿Cómo que en el cielo? Titi, ¿cómo que en el cielo si usted está más vivo que nunca? ¿De verdad? Pero claro. O sea que, lo que habíamos cometido los dos. Sí. ¿Qué? Lo que usted me dijo ese día en la bodega, sí. Una casita en la playa, vendiendo jugos, con un titico. O sea que... O sea que... Titi. Esos ojitos. Esos ojitos y este corazón. Y esa boquita es mía. Sí. Y yo sé que nunca le pude decir que lo amaba, pero... Pero lo amo. Y para mí no es fácil aceptarlo. Sí. Gracias, gracias, gracias. No, eso fue buenísimo. O sea, mire, lágrima. O sea, lloramos y todo. Ok, nos gozamos. Nos gozamos. Un gran final. Les queremos. Dios los bendiga.